Continuamos con esta programación especial con motivo de la cuaresma, un tiempo relevante para todos los cristianos, donde la Iglesia nos invita a parar, a reflexionar, a mirar más cerca, en definitiva, a Jesús de Nazaret. Seguimos con esta serie, como decíamos, de programas en los que explicaremos de la mano de personas expertas cada uno de los días que envuelven la pasión, muerte y resurrección del Señor. En el programa de hoy nos vamos a centrar en el Viernes Santo y lo vamos a hacer con Estela Aldave, profesora de la Facultad de Teología de Vitoria y Terciaria Capuchina. Estela, buenos días. Buenos días. Muy corriendo, muy acelerado. Bueno, en este día recordamos la muerte del Señor. Y tú nos vas a acercar un poquito a lo que quiere decir este día. Vamos con la primera pregunta, que es la más básica. ¿Qué cuenta el evangélico que ocurrió en este día de Viernes Santo? Sí, el Viernes Santo, bueno, pues sabemos que lo que recordamos, lo que celebramos es la muerte en cruz de Jesús de Nazaret, pero en la liturgia de este día, los oficios del Viernes Santo, leemos el relato de la pasión, leemos la versión de Juan. Entonces, no leemos sólo el trocito de texto que describe la muerte en cruz, sino que se lee desde el capítulo 18, que es el prendimiento en el Cedrón, hasta el enterramiento con José de Arimatea. Es decir, lo que la iglesia nos invita a hacer es recordar todo el proceso de prendimiento, de juicio, de condena hasta llegar a la cruz. Y tiene lógica porque no sólo nos importa el hecho de la muerte, sino que nos importa un poco toda la historia que viene de atrás, es decir, por qué muere Jesús, ¿no? Además, bueno, pues el Viernes Santo, al leer todo el relato de la pasión según San Juan, nos invita a entrar en el simbolismo de esta narración, porque, bueno, sabemos que la muerte de Jesús se nos narra en los cuatro evangelios, pero se nos narra de manera muy distinta. Hay aspectos en los que todos coinciden, todos los evangelios, es decir, todos, bueno, pues narran la escena en Getsemaní, la comparecencia ante las autoridades judías, la comparecencia ante Pilato después, el camino hacia la cruz, la crucifixión y el enterramiento, pero cada uno, bueno, pues subraya unos aspectos y Juan es posiblemente el que más diferente es también en la pasión, ¿no? Esto, bueno, pues nos indica que el cuarto evangelio representa, bueno, pues una especie de recuerdo especial, una memoria muy especial de Jesús y de su muerte y carga el texto de mucho simbolismo, llegando a ser, bueno, pues un relato como muy potente que creo que conviene entender bien para comprender también su alcance y su significado profundo, ¿no? Que, bueno, pues viene a ser un poco que Jesús no es para el cuarto evangelio solamente alguien que es víctima del poder, el poder político, el poder religioso, sino que es sobre todo, bueno, pues un soberano, un rey que entrega la propia vida, ¿no? Esta es la reflexión teológica que hace el cuarto evangelio. Entonces, esto está presente desde el prendimiento en el cedro, bueno, Juan también tiene estas ideas antes, todos los capítulos precedentes y, bueno, porque le importa también mucho el tema de la gloria, ¿no? La cruz, la cruz es el momento de la glorificación, lo cual, bueno, pues es una imagen muy potente también porque lo que nos está diciendo es que Dios, el Padre de Jesús, lo que hace es, pues invertir los cánones sociales, es decir, dando honor a aquel a quien se le ha desprovisto, ¿no? De la manera más ignominiosa, pues con el castigo que más afrenta hacia el honor, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos todos estos elementos. Entonces, si me permites, ¿me permites contarte un poquito? Sí, 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 por favor. La escena de Getsemaní, bueno, el cuarto evangelio, bueno, digo estas cosas porque quizá ayuden a prestar atención cuando escuchemos, ¿no? El Viernes Santo, el relato. En los sinópticos, en Marcos, por ejemplo, bueno, pues Jesús es víctima, ¿no? El prendimiento está precedido de la lucha de Jesús consigo mismo, la oración en Getsemaní, y luego, bueno, pues llegan a prender a Jesús el beso de Judas. En Juan todo esto desaparece, es decir, no hay oración. La oración y la lucha interna de Jesús se adelanta al capítulo 12. Y tampoco hay beso de Judas porque lo que tenemos en Juan es que es Jesús quien da un paso adelante, ¿no? Para salir al encuentro de los que vienen y a quién buscáis, ¿no? A Jesús Nazareno, ¿no? Yo soy. Entonces, claro, es una escena que es altamente teológica y muy potente desde, es decir, lo que nos viene a describir son como las fuerzas del bien y del mal que se encuentran ahí. Juan describe, bueno, nos habla de la cohorte romana, es decir, que seguramente es una exageración porque si realmente fueron los romanos a prender a Jesús una cohorte son 600 hombres o en caso de que se refiera a otro grupo más reducido vendrían a ser 200. Porque, claro, tanta gente para prender a Jesús resulta un poco difícil de creer, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo Juan es que el poder romano ha desplegado toda su fuerza para prender a Jesús. Jesús entrega libremente su vida, sale al encuentro, entonces dice yo soy y ¡plum! se postran, ¿no? Cayeron a tierra, que es una escena casi de teofanía, de una manifestación divina que, lógicamente, aquí Juan va más allá de la historia. Esto es muy improbable que sucediera, pero nos importa el mensaje porque es, bueno, pues ante Jesús, que tiene todos los poderes en contra, bueno, pues todos al final reconocen su identidad, ¿no? Bueno, y esta paradoja de víctima pero que al mismo tiempo entrega libremente su vida porque es fiel al proyecto de Dios en la historia, pues se mantiene en todo el relato, ¿no? También en la escena con Pilato, que es también muy potente, la escena con Pilato la tenemos también en los evangelios sinópticos, está en todos, pero en Juan es mucho más larga. Hay muchos movimientos. Pilato está entrando y saliendo del pretorio todo el tiempo. Jesús solo toma la palabra dentro, cuando está en el pretorio, es como que se revela ante Pilato, ahí dentro, ¿no?, de las paredes, y fuera generalmente se mantiene en silencio. Y, bueno, pues el cuarto evangelio juega aquí, otra vez, con muchas imágenes, mucho simbolismo, porque Pilato despliega toda su fuerza. En Juan tenemos el exceomo, ¿no?, aquí el hombre, que esto no está en los sinópticos. Entonces, es como que Juan subraya la ridiculización pública, pero al mismo tiempo, dentro del pretorio, Jesús mantiene su soberanía, ¿no? Dice que yo soy rey de otro mundo, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente, pues tenemos aquí la idea teológica, ¿no?, que a Juan esto le importa mucho. Quienes creen en Jesús y comprenden la realidad como Jesús la enseña, entienden lo que Jesús dice, ¿no?, pero Pilato se mantiene fuera, ¿no? Pilato vive según las categorías de, entre comillas, este mundo, ¿no?, el mundo de la injusticia, el mundo del poder que se ejerce despóticamente, ¿no?, y todo esto, y Pilato no tiene las categorías para entender, ¿no? Entonces, bueno, pues son las dos potencias que se enfrentan y que, bueno, pues finalmente desemboca en la cruz, como sabemos, y también ahí, bueno, pues Juan despliega todo su arte simbólico, porque también en Juan tenemos esta imagen de que a los pies de la cruz están su madre y el discípulo amado, ¿no?, que es una escena eclesiológica donde se subraya que la iglesia, la comunidad creyente, nace a los pies de la cruz. Esto le importa mucho al cuarto evangelio, ¿no? Solamente es creyente y solamente es seguidor de Jesús aquel que, pues, acoge la manera de Jesús de morir y acepta y acoge también las consecuencias de su seguimiento, que es asumir también el propio sufrimiento, la propia persecución. Entonces, bueno, son muchas cosas y me dejo muchas en el tintero. Sí, pero muy interesantes todas ellas y llaman la atención esos subrayados de Juan, ¿no?, esos subrayados, ¿cómo los traduces tú para que los entendamos? Estela, nos has contado un poco el evangelio, lo que se narra estos días, este día, perdón, del Viernes Santo, pero hay muchas preguntas que hoy nos seguimos haciendo, seguramente durante todas las generaciones que se han hecho los creyentes, ¿no?, ¿por qué muere Jesús? Siendo, tú lo has dicho, ¿no?, el rey, ¿no?, siendo hijo de quien era, ¿no?, de quien es, Dios Padre, todo el poder en él, ¿no?, ¿por qué muere? ¿Por qué no pudo bajarse de la cruz? Y también, ¿qué significado tiene para nosotros esta muerte? ¿Qué traducción le podemos dar? Sí, son cuestiones complejas. Bueno, lo primero que te diría es que Jesús muere por la vida que vivió. Es decir, la muerte de Jesús responde, en primer lugar, a unas causas históricas. Jesús resultó incómodo por ser fiel al proyecto de Dios, a ese sueño que él llamaba reino de Dios y que le hizo vivir de la manera que vivió. Es decir, bueno, pues, los evangelios, esto nos obliga a mirar a su vida, no solo al relato de la pasión, sino a lo que los evangelios nos cuentan del ministerio público, ¿no? Recuerdo aquí, muy rápidamente, bueno, pues, las comidas de Jesús con todos, inclusivas, curaciones, debates en torno a la ley y también posiblemente cuestiones que entraban en conflicto con la lógica del imperio romano. Es decir, la población galilea estaba muy endeudada por las políticas constructoras de la dinastía erodiana y por otras cuestiones. Bueno, entonces, pues, la población estaba asfixiada y Jesús, bueno, pues, se dirigió a esta población y insufló un mensaje de esperanza. Bueno, pues, toda esta manera de Jesús de vivir y de su manera de entender a Dios generó tensiones, generó tensiones en ámbito religioso, las autoridades religiosas, y generó también tensiones posiblemente en el ámbito político, ¿no? Y, bueno, pues, estos sectores que formaban parte de la élite sentían a Jesús como una amenaza y, bueno, pues, esto precipitó su condena a muerte, ¿no? Entonces, este es un aspecto importante porque, es decir, la muerte de Jesús no se debía, entre comillas, a una necesidad, sino a unas causas históricas y, en este sentido, bueno, pues, la muerte de Jesús es, pues, nos muestra que los que viven según el proyecto de Dios y que viven según el proyecto de la justicia son eliminados de este mundo, pues, como había ocurrido con los profetas de Israel, ¿no? Jeremías, etcétera, ¿no? A los cristianos nos importa saber por qué murió, que es lo que acabo de decir, las razones, y también cómo murió Jesús, porque Jesús, yo creo que preveía su muerte, tenía razones para ver que su vida iba a acabar mal, ¿no? Los profetas, y Jesús murió con confianza y, pues, entregando su vida, sabiendo que era lo que tenía que hacer. Este dato también nos importa a nosotros, ¿no? Que Jesús dio sentido a su muerte en la cruz. Esto no significa que tengamos que considerar que el sufrimiento y la muerte son siempre necesarios y siempre buenos, ¿no? Pero sí que hay muertes que tienen sentido, ¿no? Este aspecto es importante. Y luego, ¿qué significado tiene la muerte de Jesús? ¿Qué significa para nosotros que Jesús muera? Esa fue una de las preguntas centrales en la iglesia primitiva, en la iglesia naciente, ¿no? Que esto explica, bueno, pues, todas las interpretaciones de la muerte de Jesús que tenemos en el Nuevo Testamento, ¿no? Que, bueno, pues, una de ellas, quizá, la que más se mantiene en la memoria cristiana de toda su historia es el morir por nuestros pecados, ¿no? Pero no solo. Es decir, el morir por nuestros pecados significa que, entre otras cosas, que, bueno, el Dios que se nos muestra en la cruz es un Dios que nos reconcilia, un Dios que nos ama, un Dios que, bueno, pues, se opone al ejercicio de la violencia y se opone a una respuesta violenta ante un prendimiento injusto y nos muestra que el camino es el de la reconciliación y el amor, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí tenemos otro aspecto, ¿no? Pues, el valor de la propia entrega, de la vida entregada hasta el final y, en definitiva, pues, del amor que nos hace vulnerables, ¿no? Bueno, ahí hay muchas cosas. Muy ingredientes, muchos ingredientes. Estela, nos van quedando poquitos minutos, pero me gustaría hacerte una pregunta. Que a los oyentes seguramente les sirva para vivir este día. ¿Qué dice la Iglesia de cómo vivir este día de Viernes Santo? Y también, al hilo de lo que comentábamos antes, ¿qué consecuencias tiene para los cristianos el hecho de la cruz? Sí, con el Viernes Santo, el Sábado Santo también, pero el Viernes Santo es un día de silencio, de ayuno, ¿no? Bueno, es un día que yo creo que tenemos la oportunidad de leer los textos. La Iglesia los subraya y yo también animaría a que leyéramos el relato de la pasión entero y que descubramos lo que ahí se nos muestra. Y luego, yo creo que hay una cosa muy importante y es que, es decir, el que Jesús muriera en la cruz desde el inicio tuvo muchas consecuencias para la comunidad creyente. Entonces, para nosotros es como una especie de revulsivo, porque nos lanza la pregunta de en qué Dios creemos. Creemos en el Dios de Jesús, en el Dios que muere en la cruz, y eso nos obliga a mirar también a los márgenes de nuestra sociedad. Los primeros cristianos, del hecho de que Jesús muriera en la cruz, entendieron que Dios era el Dios de los últimos y configuraron comunidades inclusivas donde los que más honor tenían eran los que se ponían a lavar los pies, la escena de Juan XIII, el lavatorio, y las gentes sin honor, malvistas, esclavos, mujeres, gente más empobrecida, tenía un lugar y se les daba que eran personas a las que se les daba eso, su lugar, su acogida, es decir, la muerte en cruz de Jesús nos obliga también a pensar, bueno, cómo, qué iglesia somos, cómo configuramos la comunidad creyente, qué Dios estamos mostrando con esta vida que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, este es un aspecto. Y otro, pues yo diría que es el aprender a amar, ¿no? Hasta el final, asumiendo, bueno, pues la vulnerabilidad que esto implica. Y, bueno, pues habría más cosas que hablar, pues la opción por la reconciliación, por la no violencia, bueno, ¿no? Otro dato que llama la atención es por qué el símbolo por antonomasia del cristianismo es la cruz, porque nos quedamos con la cruz, pero sabemos que hubo resurrección. Entonces, hay muchas personas que se preguntan que por qué cuando una persona entra en la iglesia está en la cruz, en el altar, y no está Cristo saliendo de la tumba. Sí, bueno, la cruz fue símbolo de los cristianos en un momento bastante tardío. Al inicio, desde luego, no era lo que identificaba a los cristianos. Era el pez, más bien, ¿no? Era un símbolo cristiano y algún otro, ¿no? ¿Por qué el pez? Porque pez en griego es ichthys, que responde a las iniciales de jesus, christos, ceos, huyos, que es hijo, isoter, que es salvador. Es decir, viene y responde, ¿no? O sea, al principio fue un pez. El pez, sí, eso es. ¿Y por qué se cambió la cruz? ¿Por qué fue ese cambio de la cruz? Pues ahí, bueno, está el tiempo de Constantino, donde ya, bueno, pues la iglesia no estaba perseguida y podía identificarse como lo que era, y bueno, pues pasó a simbolizar esto, ¿no? Entonces, claro, dices de la iglesia, de las iglesias, que está el Cristo crucificado y no siempre la imagen de la resurrección. No estoy en contra de la resurrección, lógicamente, y de que se simbolice, ¿no? Pero yo creo que tiene, es muy importante que a nosotros nos identifique la cruz. Es decir, la resurrección nunca nos debe hacer olvidar que quien resucita es un crucificado. No, esto es importante. Y, por ejemplo, sí que últimamente, pues he tenido conocimiento de algunos movimientos religiosos, no cristianos, que huyen un poco de estas simbolizaciones más sufrientes. Yo no creo que tengamos que subrayar el sufrimiento por el sufrimiento, pero los cristianos creo que tenemos algo muy importante que aportar en la sociedad, porque al final el sufrimiento forma parte de la vida humana, ¿no? Y para nosotros, es decir, nosotros podemos, quizá, tendríamos que hacer un camino de preguntarnos qué podemos aportar a nuestro mundo hoy, porque, claro, el sufrimiento existe, ¿no? El sufrimiento, pues que nos viene por enfermedad, que nos viene también por las dificultades de la vida, que nos viene por conflictos que nos sobrevienen, la pandemia y otros muchos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos vivir esto? Y, pues, nuestra fe integra estas cuestiones, ¿no? Y nos ofrece, pues, un camino, ¿no? Y me parece... Dar sentido al sufrimiento, ¿no? Eso, es dar sentido al sufrimiento, cómo nos acompañamos en el sufrimiento, cómo Dios nos acompaña en el sufrimiento, ¿no? Pues, muchísimas gracias, Estela. Ha sido un placer escucharte. A vosotros. A los oyentes también, seguro que serán muy agradecidos de esta traducción que nos haces este día, tan importante para los cristianos. El Viernes Santo es un día muy importante, un día que lo vivimos quizá con tristeza, pero sabemos que hay algo más que viene de la resurrección. Muchísimas gracias, Estela, por acercarnos y mostrarnos la importancia de este día en la vida de todo cristiano. Y a los oyentes, pues, nada, pueden volver a escuchar esa entrevista completa. Si no lo hacen hoy y están escuchándolo ahora mismo, pueden hacerlo en el podcast de la web de la Diocesis de Viteria y también en el canal de YouTube. Esperamos que les haya sido de utilidad. Les animamos a seguir escuchando los siguientes programas donde seguiremos adentrándonos en el misterio pascual. Toda la agenda de la Diocesis para estos días pueden consultar en nuestra web, en nuestras redes sociales y, por supuesto, aquí en Copa y Vitoria. ¡Feliz jornada y provechosa cuaresma a todos! ¡Un fuerte abrazo, Agur!